Saludos topos, topas y helitopteros apaches que nos ven desde todos lados del mundo Este es su programa favorito, Freestyle para Topos Hoy en ausencia del señor Tavo Morales estaré un servidor atendiendo este segmento tan aclamado que es Cápsula del Conocimiento Con el señor Danger, a.k.a. ¿Cómo estás compadre? Hey, what up, muy bien hermanito, un gustazo como siempre y un gustazo acá listo para compartir cosas con nuestros compas Los Topos Qué chingón, hoy nos preparaste una clase magistral sobre cómo fluir en el beat ¿Qué es, Mike? O cómo fluye en el beat un freestyler Sí, y también cómo podría yo fluir en el beat de mejor forma Cómo hago que esos versos que improviso con mis compas en la CQ, en el trabajo donde esté Fluyan chido en el beat y no solo se oigan chido cuando no estoy acompañando la música El rap no es solo letras, compas, el rap es primeramente música Nuestra diferencia con la literatura Pues es que nosotros primero obedecemos a la fluidez, al flow, a las cadencias, ¿cierto? Totalmente, y esto se nota incluso desde antes del rap Estarás de acuerdo que la poesía tiene un beat Ya nada más por sí misma, ya tiene un beat intrínsecamente ahí con ella desde inicio Porque no es lo mismo que tú leas un poema con esta voz todo el tiempo A cuando los poetas se deschavetan y empiezan a subir a la intensidad Y luego empiezan a compasarse y luego se aceleran cuando están tirando un remato O sea, eso hace que la poesía sea más entretenida para el oyente Es que nuestro lenguaje tiene un ritmo O sea, nosotros hablamos a cierto ritmo, a cierta velocidad Y nosotros creamos hemistiquios Que yo les decía que los hemistiquios son la mitad del verso Cuando yo digo, estoy improvisando sobre el ritmo que tú escuchas Yo hago una cesura natural, se le llama eso en la métrica Que es una división natural del verso Porque es muy largo, es de arte mayor Y digo, estoy improvisando, pausa, natural, del verso, cesura En el ritmo que tú escuchas Entonces, siempre que usamos arte mayor Estamos subdividiendo, hay cesuras de cuatro Lo más clásico es un hemistiquio donde el verso se divide en dos Y nosotros cuando medimos en las líneas de rap O en los compases del rap Decimos que un hemistiquio es media línea de rap Porque erróneamente, Franco, nosotros decimos versos No, es que en el verso cuatro En cuatro versos, no Pero en realidad son compases Los versos que tú puedas meter ahí son otra cosa Y si tú haces versos de arte menor Que son de menos de nueve sílabas O sea, de ocho sílabas o menos Pues entonces caben dos versos pequeñitos En una línea de rap, en un compás Entonces eso vamos a explicar hoy Porque la gente le ha llamado métrica Todo lo que suene, skills, decíamos, ¿no? Ok Y además cuando dices Nosotros hacemos hemistiquios Nosotros hacemos este tipo de pausas ¿Te refieres al mexicano? ¿Al hispanoparlante? ¿Al latino? ¿Al occidental? ¿Al americano? Me refiero al versador tradicional de Latinoamérica Y también el español Iberoamérica en general Tiene el mismo rasgo de Misticios y cesuras En las medidas de los versos Porque son los versos más populares O sea, las coplas de arte menor El octosílabo Es el más popular Porque es el que hacía el pueblo Acuérdate que los refranes Y todo el conocimiento popular Está en lo que hace el pueblo En los costumbrismos Y ellos decían Esta bomba que yo les compartía De Ayer pasé por tu casa Ayer pasé por tu casa Octosílabo Siempre el octosílabo Es la medida más usada En el arte popular En la poesía En el arte oral popular El rap, no El rap es más largo Es dodecasílabo Alejandrino Vamos de 10 a 16 Casi siempre Caemos en 14 y en 12 Porque es lo que llena nuestro beat De la forma más Lo llena Pero nos da espacio para respirar Digámoslo Entonces De la forma más natural que lo hacemos Es siempre arrojar de 12 a 14 Y lo que hace la métrica Es que mide Cuántas sílabas Ejecutas en tu verso Y las clasifica Y así es como llegas a ver Qué estructura hizo tu estrofa Por eso Cuando dicen No, pues es una copla de arte menor Es 8A 8X8A 8X8A Quiere decir que solo rima en los pares Que es romance Eso quiere decir que ayer pasé por tu casa Me ladraron los perros Quise lanzarte una piedra Pero me manché los dedos Solo rima El 2 con el 4 Que es el perros con dedos Y 1 y 3 no riman con nada El 1 y el 3 no riman Por lo tanto es XA, XA Solo rima en los pares Es romance Así La métrica Nos ayuda a clasificar La estructura De la estrofa Entonces Si yo quiero decir Ah sí Yo puedo improvisar Una sextilla Una décima Un serventecio Una octava real Una lira Yo Danger Franco Te digo que como soy Un curioso del verso Y de sus medidas Y sus posibilidades Lo puedo hacer Tú dime Una medida Franco Del 1 al 16 Que sea binario Porque vamos a trabajar En binario Siempre en pares O sea el 2, el 4, el 8, el 12 Ya si yo dije Uy, hay un lenguaje binario Estoy Estoy en ceros Dime un número Pero soy el 1 Este Yo creo que Quiero pensar en 12 No sé por qué ¿Es el alejandrino? No, es el de 14 El alejandrino Ok Pero el 12 es bueno Yo Franco He desarrollado Una mnemotecnia Yo digo El do de casílabo Está activado Mídelos El do de casílabo Está activado Ok Y entonces Franco Lo que yo rime ahí Va a medir 12 Solo tengo que Emitir versos Del mismo tamaño El do de casílabo Está activado Hoy voy con el Franco Con el verso al lado Hoy voy con el Franco Con el verso al lado Ok Si tú me dices Dame un alejandrino El que tú querías El de 14 Entonces yo digo Ah Verso alejandrino Activado en el momento Verso alejandrino Activado en el momento Cuando yo te rimo Te lo hago con sentimiento Ok Cuando yo te rimo Te lo hago con sentimiento 14 Yo puedo emitir Un verso de la medida Que tú me digas Entonces cuando yo estoy Improvisando conversadores Tradicionales Que me dicen A ver Vamos a hacer sextillas En octosílabo A, B, A, B, A, B Se sorprenden De que el rapero Lo pueda hacer ¿No? Pero yo lo único que hago Es octosílabo Activado Octosílabo Activado Eso es lo que te digo Mira que con mis amigos Este verso improvisado Nadie que los deja al lado Pero sabes que castigo Siempre que el verso digo Lo que tengo de este lado A, B, B, A, B, B, A Y todos miden eso Porque una vez que lo emito Solo lo que hago es Soltar el que sigue De la misma medida Que es la misma cantidad De sílabas Está bonito Está chido Esto es súper funcional Porque Primero Te puedes medir Que eso es el futuro Del freestyle Franco Medirse En improvisación Con los mejores improvisadores En todas las ramificaciones De la improvisación oral No solo el rapero Con el rapero Hay unos decimistas Increíbles Que dejan a los raperos Pareciendo payasos Lo hemos visto muchas veces Hay videos sobre eso La sextilla Los que improvisan Me encoplas Hay que ser Más abiertos Y poder enriquecernos De todas las posibilidades Y para eso Tenemos que pulirnos En el oficio Pues no Tengo una mnemotecnia Para el alejandrino A ver Si te pica el culo Puede que tengas lombrices Si te pica el culo Puede que tengas lombrices Perfecta Catorce Ya con eso Siempre se van a acordar Como hago Uno de catorce De sílabas Si te pica el culo Puede que tengas lombrices Así es ¿Cómo le hago Para no contarlos Wey? Porque Además de la mnemotecnia Que ya sé que mide eso Yo sé dónde pega Cuántos pulsos necesito Si yo digo octosílabo activado Sé que necesito dos pulsos Todo lo que diga ahí Va a terminar ahí Hoy te lo hago de esta forma Hoy te lo hago de esta forma Ocho Siempre va a terminar ahí Vengo a romperte las normas No, está larga Vengo a romperte la Hoy lo hago de esta forma Ah, ok La guerra de reforma Ahí está, wey La guerra de reforma Perfecto El culo se deforma Simón La puta que se informa Siempre cambia de norma Ahí está Entonces Yo ya sé Que todo lo que yo emita Improvisando Que pegue en dos pulsos Va a medir ocho Y eso me soluciona Primero Meterme en cualquier metro Que eso es Meterte en cualquier unidad De medida de sílabas Que te indiquen Que te forcen a hacer Y segundo Cuando estoy improvisando Puedo elegir Si quiero que mi verso Llene dos pulsos Tres pulsos Cuatro pulsos O se pase Y eso me sirve mucho Porque digo Ok Estoy improvisando Te lo pongo Ese es de diez versos Muchos no lo entienden En el bombo Otros diez versos Tengo más esquina Que un rombo Y ya sé que el que sigue Lo puedo hacer completo Porque tengo espacio Yo soy como el tiempo Soy el espacio Tiempo Yo soy hoyo negro Si te metes Te deformo Y ese ya fue De catorce Entonces que emití Emití Diez 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 Catorce Hay unas fórmulas Hermosas Porque Cuando uno está Haciendo métricas Está haciendo música Está haciendo ritmos Nuestras sílabas Son percusivas Y están emitiendo Aunque no tengas un beat Yo te pongo el beat Cuando quieras Que lo ponga ¿No? Las P's Las K's Las T's Son percusivas Las S's Son hi-hat Contrapuntos Entonces Para que te paras Y te pongo de Y te pongo Sobre el bombo Puedo hacer Beatbox rapeando Si ejecuto P's K's ¿No? Entonces Si yo sé Que mis sílabas Son percusivas Y estoy haciendo Un ritmo Pues Si hago Un ritmo Iso silábico Otra vez El iso Es lo mismo Lábico Es de sílabas ¿No? Iso silábico Es de sílaba Quiere decir Que todos mis versos Midan lo mismo No tienen que medir Los cuatro Solo con que midan Dos o tres Ya creo un ritmo Musical El cuatro Siempre debe cambiar Por eso yo puedo Hacer Dodeca sílabos El dodeca sílabo Está activado Aquí con el franco Vengo improvisando Muchos lo intentaron Pero ya fallaron Por eso es que En el ritmo Siempre dejo congelados Y el cuatro Es más largo Entonces hago Doce Catorce Esa es una fórmula Que siempre funciona Doce Doce Dieciséis Doce Doce Diez Doce 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 Diez Catorce Porque acuérdate que La línea tres Los freestylers A veces la hacen Más corta Para pensar Tienen un espacio Mental Tienen un espacio Dramático Y siempre que hagas Ese espacio Cuando cierres Con más sílabas Vas a encadenar Ese verso Vas a cerrar Con más contundencia Porque más allá De lo que estés diciendo Tienes una fuerza Rítmica Hay una punchline Rítmica Entonces también Nos sirve mucho Porque ya hemos aprendido Cómo hacer punchline Metafóricas Con semántica Pues con creatividad De polisemia Homonimia Con todos los recursos Literarios Que ya vimos Pero Si tú también La haces Con tu ritmo Que son las sílabas Con la métrica Entonces le creas Mucho más fuerza A la punchline Nosotros vamos a ver Eso en las punchlines De los que nos gustan Siempre es Uh, uh, uh ¿Te acuerdas que decíamos De papo? Qué bonitos esos trecillos Wey Estaba sentado Montado Drogado En la instrumental Súper bonito Y eso lo vamos a ver aquí Entonces Venga Es un tema hermoso Espero que no se aburran Todo pues les va a gustar Y vamos a compartir por ahí Eh Vamos a empezar con esto Déjame quitar el thumbnail Ahí está Nosotros en la No podemos olvidar Que el rap Es música Y Y letras Música y poesía Aunque a muchos No les guste Que el rap sea poesía Eh Ritmo y poesía Se llaman Las clases Que imparto Y Y vamos a ver esto De la música Tenemos que entenderlo Porque es nuestra forma De entender el beat Si Si yo no domino el beat El beat me domina A mí Así que Ese es un retroécano real Retroécano Eh Vale Vamos a ver las medidas musicales Franco Tú te las sabes muy bien ¿Cierto? Sí señor De hecho esto es como la primer clase Que te dan en ritmo Así es En una En un conservatorio En una escuela de alto rendimiento musical Incluso En algunas escuelas Hasta ya en secundaria Empiezan a leer esto En clase de música Que se me hace Que todos deberíamos Así neta De corazón les digo Yo soy de los que cree Que debe ser parte De Para la CEP Que cualquier persona Pueda leer una partitura No tienes que saber leerla Así como que En putiza A primera vista Como se le llama Pero sí que tú pudieras Entender lo que dice una partitura Se me haría Una genialidad Sí Y si tú eres de los que cree Que se va a aburrir O que esto es muy complejo Que tú no eres músico Y para qué quieres saber Te voy a decir algo No es tan complejo Como crees Y una vez que lo entiendes Tu vida no vuelve a ser igual Porque Porque Empiezas a ver la música Que te gusta Y a admirar aún más No sabes por qué te gusta Pero una vez que lo entiendes O A ti que te gusta el rap Y el freestyle Una vez que lo entiendas esto Vas a poder Todavía tener más Un abanico de posibilidades De juzgar Un patrón Y a un freestyle Tiene su lado malo también Sí Porque ya no lo disfrutas Como Desde el desconocimiento Porque Ciertos géneros Te empiezan a sonar Como si fueran Un metrónomo Es cierto Como si una gota Cayera Así en el lavabo Al mismo tiempo Todo el rato Te los Se los juro Hay canciones que la vies Y dices Ay Ya me cansó O sea Sí 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 pasa Pero Las canciones que disfrutas Lo que me dice Daniel Las disfrutas más Empiezas a Empiezas a Como que Sabes Como que impresión Me da Como cuando estás tomando Clases en otro idioma Ajá Y te aprendes Cinco palabras Y un día Ves un video En YouTube En ese idioma Y reconoces Y reconoces una De las palabras Y haces el meme De Leonardo DiCaprio De que ¡Oh! Esa palabra Sé lo que significa Así pasa con la música De repente Y les puedo decir Canciones de géneros Que a lo mejor Ni te gustan Pero a mí me pasó La morra que canta Se hizo muy famosa Una canción Que se llama La Rosalía Claro Sí La española No recuerdo el nombre Una disculpa Pero Estuve viendo un video De Jaime Altozano Donde empieza a explicar Un disco Que acababa de sacar Esta morra Después del de La Rosalía Sacó otro disco Y cuando vi La explicación Dije A ver Y puse las rolas Y dije Eh no te pases de chorizo Yo no soy fan de ella Pero dije Que buenas rolas Porque empiezas a ver Mira lo que acaba de hacer Esta hija de puta En esta canción Es una belleza O una rola Hasta la de despacito Güey Le encuentras ahí Como que Ah se mamaron En este pedazo Claro Sí te das cuenta Que lo que te parece Superfluo O hits Que no te explicas Que dices Cómo la gente Cómo eso puede ser La canción más vendida Del año Si es sencillísima Sí Pero tiene Cierto minimalismo Que muchas veces Está en las producciones No en los artistas Sino en el productor Que es el que hace La magia detrás Que le dice Oye sabes que Ahora vamos a meterlo A tres cuartos Seis octavos Dividiendo acá Y con el fuerte En el cuatro Pues no Vas a hacer backbeat aquí Que es lo que hace Que muevas la cabeza Vas a Etcétera Entonces Bueno Nosotros en el rap Vamos a llamarle Una línea A lo que hacemos Cierto Estoy improvisando Y esto es una línea Eso Chicos Es igual a una redonda Porque eso es un compás Vamos a Tener claro Que cuatro compases Forman un patrón de rap Por eso decimos Que en un cuatro Por cuatro Cada quien Tiene cuatro compases Para atacar al otro Entonces Ya sabemos Que nuestro patrón Dura cuatro de esos ¿Cómo le hago Para subdividirlo más? Las blancas Son medio compás Estas figuras Son musicales Las van a ver En los En el En la partitura En el pentagrama Eso Podríamos decir Que son Lo que hacemos En Hemisticios Lo que les decía hace rato ¿Por qué? Porque hago medio verso Y medio verso Y al final Ese verso Pues lo hago En una línea de rap En un compás Pero lo más claro Para mí Es cuando llego A las negras Porque las negras Son los pulsos Que me marca el beat Yo tengo cuatro negras Todo esto que ven aquí Es equivalente Esas cuatro negras Son mis cuatro pulsos Pum 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 En el rap Van un poco más lentos Hago Estoy improvisando Tú ya sabes Lo que hago Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Una línea O un compás Esto Depende de la velocidad Esto Le llamamos Pulsos Y son así Porque el corazón Tiene pulsos Está basado En el ritmo Del corazón En español Es PPM Pulso por minuto Pero es más reconocido En inglés Que es BPM Beat Por minuto Beat per minute ¿No? Y a la velocidad Que esté Es la velocidad Que va En la música Lento Pues es de Lento ¿No? Andantino Es como más rápido Que es como lo hacemos Un poco en el En el hip hop O alegro Que es muchísimo más rápido ¿No? Nosotros estamos en un espectro No los quiero aburrir Con mucha música Un espectro Entre 80 y 90 BPM Por decirlo A grosso modo Lo que dice Que más o menos Movemos la cabeza Así Casi todo el trap Está a ese beat ¿No? Entre 80 y 90 y algo Es que el trap La gente cree Que está a doble tempo Lo que le he dicho Desde el principio En este Cápsula de conocimiento Que es un error El trap Está al mismo tempo Que el rap Lo que pasa Es que subdividen Más veces Entonces En vez de hacer Solamente Hacen Tresillos Y el hi-hat Es el que marca Nosotros seguimos A los pulsos Pero el hi-hat Que es el contratiempo En la batería Es un platillo Que va en contra Supongo que yo hago Pum 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 Ese plak Ese aplauso Es el hi-hat Y si ese se subdivide Y me marca Una armonía distinta Una métrica distinta Yo termino Siguiendolo a él Hace Pero vean los pulsos Que son aquí Entonces yo podría seguir Estoy improvisando Muchos No saben Lo que Estoy improvisando Tú ya sabes Lo que hago Es igual Pero también puedo hacer Muchos de mis rimas No saben ni cómo La vida te viene A tirar por el ritmo No es un doble tempo Es más subdividido Hay más pulsos dentro Que eso es lo que sigue Las negras son cuatro ¿Vale? Cuatro de esas Hacen un compás Hacen una línea Perfecto Luego si lo subdividimos Tengo corcheas Que serían Dos golpes Por cada pulso Solo que deben medir Lo mismo Ojo con esto ¿No? En vez de hacer En vez de hacer En vez de hacer Uno Dos Tres Cuatro Haría Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Por eso se llaman Octavos Las negras Se llaman Cuartos Que son nuestros pulsos Los otros son octavos Y el de más abajo Que son semicorcheas Son dieciséisavos Y ahí estamos haciendo Cuatro por el pulso Es lo más La división más grande Del cuatro cuartos Que hacemos en el rap Y si yo hago cuatro Un, dos, tres, 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 cuatro La metralleta, ¿no? Sabes que ya vengo Con la rima improvisada En realidad, Franco Ese no Ese dieciséis Es el normal Porque yo puedo decir Mi neumotecnia para dieciséis Los dieciséis versos Significan que lo lleno todo Cada sílaba Es un golpe Los dieciséis versos Significan que lo lleno todo Los dieciséis versos Significan que lo lleno todo Dieciséis Así que no tuve que hacer Ninguna metralleta En realidad, rapeando normalmente Subdividiendo a cuatro cuartos Alcanzo a hacer dieciséis sílabas Pero si todos mis versos O sea, si todas mis compases Me dieran dieciséis No tendría espacio para respirar Yo tengo por eso que ser polimétrico En el rap A veces le quito sílabas Para poder respirar ¿Quiénes serían tus favoritos En ese sentido? Te doy un ejemplo A mí Me gusta lo que hace Papo Pero la manera de dividir Los tempos Me gusta mucho metalingüística Es muy es muy bueno Así que de repente Taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-ta-taca-taca-taca-taca Dices tú Ah, pinche pájaro carpintero A la mierda Pero Es muy de acelerar y frenar Acelerar y frenar Y estar mezclando ahí Semicorcheas con eras y blancas y lo hace lindo pues. Sí, mi favorito en el tempo normal, o sea en el beat de rap es enciclopedia, él hacía cosas hermosas solo que como no ponchaba mucho pues no llegó más lejos en FMS pero en las métricas, porque la métrica es uno de los elementos que caracterizan el flow yo puedo decir la misma palabra o sea decir esto más o menos es lo que dura un compás la puedo decir así, o puedo decir esto más o menos es lo que dura un compás, o puedo decir esto más o menos es lo que dura un compás o puedo decir esto más o menos es lo que dura un compás, hay mil formas en las que estoy acomodando las métricas de distintas formas, a eso les llamamos cápsulas métricas si agrupo 4 luego 2, luego 1 suelta luego 8 seguidas, eso es lo que va caracterizando una de las cosas del flow, la otra es la melodía y la otra es el talante la forma en la que lo ejecuto si lo hago hacia adentro si lo hago profundo si lo hago gritado proyectado si lo hago nasal si lo hago aguardientoso todo ese talante es lo que va también o como reggaetonero así como lo ejecute eso también tiene que ver con el flow pero la distribución métrica estrictamente me gusta mucho como lo hace enciclopedia en un rap y en un trap código es mi favorito su capacidad de colocar estas cápsulas métricas isosilábicamente él hace una y la siguiente la ejecuta igual 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 y cuando debe cambiar cuando va a cambiar el patrón del beat él también cambia a una nueva y no se le acaban eso me gusta mucho bueno esta es la subdivisión que tenemos ¿cierto? cierto aquí la puse para acercarnos al pentagrama la puse en una clave de ritmo la diferencia con la clave de sol que ya la conocemos ¿no? es esta clave de sol es que aquí abre la clave de ritmo que quiere decir que no estoy midiendo notas no nos importa si sube o baja o flexiona la altura solo estamos analizando la distancia entre los pulsos eso es analizar el ritmo y aquí ya podemos ver nuestras cuatro líneas porque agarramos los cuatro pulsos que es nuestra forma más clara de subdividir el beat el patrón lo pusimos cuatro veces y entonces ya ahí lo que estamos viendo es un beat y yo para para que la gente que no lo domina haga un primer ejercicio siempre les pongo a este ejercicio que es contar uno dos tres cuatro luego le pongo letra yo 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 otra vez uno dos tres cuatro y luego una frase esto más o menos es lo que dura un compás y eso si tú lo interiorizas cuando tú no tengas un beat vayas en el camión en el taxi en el Uber estés en tu casa donde estés y se te ocurra un verso ya se te va a ocurrir la medida del verso o sea vas a interiorizar no sólo vas a decir ah este me los tomo en una tasa de mortalidad ahora si ellos me retan y yo me los tomo en una tasa de mortalidad es muy largo yo cuando ya sé cuánto dura más o menos un verso entonces digo yo me los tomo en una tasa de mortalidad ellos en realidad retan mi habilidad me tomo su fe en tasa de mortalidad listo ahí está la medida del verso porque ya sé más o menos dónde caen los cuatro pulsos entonces si topos que quieran practicarlo les recomiendo esto mientras suena un beat de su agrado vale todos los beats van a golpear esos cuatro pulsos van a tener cuatro veces esos compases y va a haber un cambio musical ahí en la línea cuatro siempre hay un cambio musical y volvemos a empezar el mismo loop por eso siempre les digo que si tú dominas un patrón tú dominas el beat aquí ya lo vemos en el pentagrama sigue siendo con clave de ritmo pero quise ilustrarlo un poco los el primero y el tercero son bombos el dos y el cuatro son tarolas porque ahí sí hay una diferencia de sonidos el bombo es el cajón que tenemos abajo el tambor que tenemos en el pie nosotros cuando hablamos con los beatmakers le llamamos kick y snare no bombo y tarola ni bombo y caja le llamamos kick y snare kick es una patada la traducción del inglés y el snare es el nombre del platillo alto de la tarola y entonces ahí ya puedo verlo a distancia y con la diferencia de que sé que el uno y el tres son bombo y el dos y el cuatro son tarola es importante porque así empiezo a conocer mi beat ¿cierto Franco? es el típico ¿no? exactamente y aquí a la derecha de mi uno, dos, tres y cuatro tengo redondas ¿qué quiere decir? que eso es un compás dos compases tres compases cuatro compases y eso hace que tenga mi patrón y este es un ejercicio muy divertido por ejemplo aquí lo voy a poner con beat solo quiero agregar que está bien bonito que parece como una pared de atraso gracias este ejercicio va a dividir primero un pulso una sílaba por pulso luego dos sílabas por pulso luego tres sílabas por pulso y por último cuatro porque es lo que cabe ¿cierto? cierto esto más o esto más o menos es lo esto más o menos es lo que debe esto más o menos es lo que debe medir mi verso ayúdame con uno tú Franco el de tresillos mira yo hago el uno y tres y tú eres el dos y cuatro ah ah pero a ver si no ves algo de tiempo por la la si la latencia lo hacemos es lo hacemos sin sin beat ¿no? sin el beat porque la latencia va a hacer que te salgas si 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 se va a sonar bien lojete pero era primero negras y lo otro sí va es esto más o ah chinga pero si queremos hacer una yuna bueno esto más o menos es lo y luego estresillo esto más o menos es lo que debe esto más o menos es lo que debe medir mi verso ahí está perfecto esto les va a ayudar a subdividir para que vean cuántas sílabas dónde y ya cuando yo quiero cambiar de métricas o sea aquí estoy dándole la misma distancia a cada sílaba como si fuera un golpe ¿no? una distancia equitativa pero yo podría decir esto más o menos y entonces es esto cuando alargo esa vocal hago más larga esa nota y entonces las distancias cambian hay un reacomodo y eso es el último ejercicio que vamos a hacer donde te voy a enseñar Franco cómo veo el flow y cómo lo enseño a ver esto que ves aquí es un piano roll porque es más común que los raperos vean piano rolls que pentagramas porque es donde hacemos los beats pero son huevones porque son huevones pero nuestra primer golpe está iniciando las teclas del piano y luego vemos las subdivisiones o sea esta es la 2 esta es la tarola aquí otra vez tengo el bombo en esta línea que ven aquí vertical y luego acá tengo la otra tarola lo que me dice que deja no empieza en cuanto pega el kick sino que empieza un poco después deja un espacio aquí luego vuelve a pegar la tarola aquí si va pegado todo y ya no vuelve a despegarse cuando hago la letra un poco más pequeña es porque la subdivisión es mayor lo que da una sensación de acelerar pero la verdad es que no aceleramos solo subdividimos si parece que aceleramos pero solo subdividimos escucha este audio franco mientras lo lees y dime si lo podrías emitir escucha deja que te enseñe como fluyo en el beat ok deja que te enseñe como fluyo en el beat está chido está chido está chido es deja que te enseñe como fluyo en el beat deja que te enseñe como fluyo en el beat deja que te enseñe como fluyo en el beat deja que te enseñe como fluyo en el beat deja que te enseñe como fluyo en el beat deja que te enseñe como fluyo en el beat Estas cápsulas métricas de la forma en la que yo quiero para crear un flow nuevo. Acá agrupé dos sílabas, acá agrupé dos y luego tres subdivididas. Y si las contamos van a ser 16, incluyendo los espacios, porque siempre van a medir eso. Entonces hay que saber que el flow no es otra cosa que cómo acomodamos las métricas, o sea, cómo acomodamos las sílabas, en qué unidades métricas, con qué espacios, y luego qué melodía, que casi siempre es una flexibilidad mínima, chicos. O sea, no es que nosotros debamos cantar, es que el decir, solo el preguntar en el español, cuando yo digo, ¿vas a ir a la tienda? Ahí ya estoy haciendo lo más agudo, para que tú sepas que estoy preguntando. Y esa es una flexibilidad melódica. Perdóname, es que se bajó tu volumen. ¿Ah, sí? De tu voz, como que cuando entró el beat. A ver, ¿y ahí sigue igual? Sí. Órale. Ahí estás. Vale, le subí un poquito al micro. Ahí estás, perfecto. Vale. Si nos decías que cuando haces una pregunta, tiras hacia arriba la acentuación, ¿no? Exacto, más aguda. Hacia abajo es grave, hacia arriba es aguda. No tienes que saber tanto sobre melodía, solo quédate esto. Hacia abajo es grave, hacia arriba es agudo, y cuando uno habla está todo el tiempo modulando, flexiones pequeñas. Y cuando uno rapea también, aunque no cante, porque cuando uno habla lo hace y esa oralidad se traspapela el rap. Cuando yo estoy emocionado, me voy hacia arriba, hablo más agudo. Oh, ¿en serio vino? Agudo. Cuando estoy triste, deprimido, tiendo a bajar cansado, tiendo a bajar hacia lo grave. Eso es importante porque cuando transmitimos un rapeo, ya sea improvisado o escrito, es importante lo que yo estoy emulando con mi voz porque eso provoca un sentimiento en el oyente. Y van a ver que Mau baja al hardcore cuando lo necesita, y que luego sube al agudo cuando se está burlando de ti, porque eso es parte de la improvisación. La teatralidad que hay detrás de eso fluye mucho con la voz. Entonces, el flow radica en esa métrica, cómo acomodan las sílabas, en esas flexiones melódicas. Véanlo así, métrica horizontal, melodía vertical, y el talante es lo que sobrepones, que es cómo lo haces, con qué voz, dónde está tu voz, cuál es tu voz, y qué colores le estás impregnando a tu voz cuando lo extrapolas, cuando lo ejecutas, cuando lo entregas, le llamamos delivery también en el rap, porque nos encantan los anglicismos, ¿no? Y copiarse términos de comedia. También. Que el delivery es cómo llegas a tu punchline. ¿Ah, sí? ¿Cómo llegas a tu punchline? Sí, o sea, el punchline es el remate del chiste, pero la manera en que lo cuentas es el delivery. Por ejemplo, conoces a Anthony Yeselnik. Sí. A él le critican mucho su delivery. Ok, ya, claro. Porque no es como que muy sencillo de entender. Ok, ok. Vale. Como que es muy plano para hablar, y luego se tarda un chingo. Entonces, comparado con la vieja guardia, era de un delivery más como lo que dices tú, más teatral. Ok, ok. Y hay otro delivery que es como más plano, el deadpan. Y es como que es de gustos. Claro. Porque también, digo, pasa... Ay, estamos viendo ahí tu pantalla. Vale, deja, te enseño el siguiente. No, que nada más que no tengas nada ahí prohibido, no vaya a haber pedo. Ok, este es el siguiente. Ah, no lo repito. Deja, que te enseñe cómo fluyó en el beat. No, va, escúchalo. Deja, que te enseñe cómo fluyó en el beat. Inténtalo. Deja, que te enseñe cómo fluyó en el beat. Deja, que te enseñe cómo fluyó en el beat. Deja, que te enseñe cómo fluyó en el beat. Te enseñe cómo fluyó en el beat. Deja, que te enseñe cómo fluyó en el beat. Deja, que te enseñe cómo fluyó en el beat. Exactamente Y aquí el D es nuestra primera sílaba Pero está alargada Decimos acomodarla así Y entonces por eso Les digo que las vocales Son la clave de lo que podemos Alargar o contraer casi siempre Las vocales nos dan más Flexibilidad, también ahí se encuentra El secreto de la consonancia O de la rima Entonces solo hay que saber que la misma Frase se puede distribuir De mil formas diferentes Yo puedo decir lo mismo con mil Formas diferentes porque Puedo acomodar la métrica de distinta Forma o puedo acomodar La armonía de distinta forma De la melodía de distinta forma y el talante De distinta forma, todo ese abanico De posibilidades tienes para Entregar tu verso Así que bueno Pues es que no deja de ser el rap o el Freestyle en este caso Una extensión de nuestro lenguaje Exactamente Que en nuestro lenguaje pasa mucho Con los mensajes de Whatsapp Que se presta A mí no me gusta mucho Porque se presta confusión Si yo pongo No sé Estoy en gira Y mi esposa me pone Oye Es que necesito marcarte Y yo Sabes que aguantame Porque voy saliendo del teatro Y aquí no hay buena señal Te marco llegando al hotel Y ella me contesta Ah ok Yo leo un Ah ok O sea Va cuando puedas Pero hay gente Que cuando lo lee Dice Ah es que contestó Como que muy mamón Y me contestó Como Ah ok Y dices Ah hijo de puta Depende de como lo pronuncies Claro Pero la misma Las mismas dos palabras Me acuerdo Había un chiste Muy viejo Es chiste vieja Escuela Ya sé que dicen Que los boomers Siempre hacían chistes De odio a mi esposa Pero es un chiste Viejísimo Que Cuando recién casado Dices ¿Cómo amaneciste vieja? Y luego a los Veinte años de casado Es ¿Cómo amaneciste? Vieja Y a los treinta años de casado Es ¿Cómo? ¿Amaneciste vieja? La La misma La misma oración Nada más Cambiando la entonación De distintas Palabras Cambiaba totalmente El significado Y eso a mi Se me hace una belleza Se me hace una belleza Dentro de la comedia Y también es algo Que disfruto mucho Del freestyle La manera En que fluye Cada freestyle Que se nota Que cada quien Tiene su manera De hacerlo Eso se llama Anfibología Y es Era un error En el lenguaje Se concibe Como un error En el lenguaje Un vicio En el lenguaje El que Pueda ser Eh Pueda ser Eh Ambiguo ¿No? Un mensaje Que tú emites Como ese ¿Cómo amaneciste vieja? Leído así Es ambiguo Porque no sabes Cómo está interpretado En el rap Después Buscamos ese error Cuando Hacemos que la Anfibología Eh Viva en el Equívoco En una sola palabra Como Una palabra Dilógica O como una serie De palabras armadas Cuando yo digo Eh Esta habilidad Uso Uso una en el taller Muy bonita Esta habilidad Eh Eh Se aprende Esta habilidad ¿Cómo se aprende? ¿Uno la llama? O yo puedo decir Esta habilidad ¿Cómo se aprende? ¿Uno la llama? Ok Es exactamente El mismo orden De las letras Pero usamos Calambures Antanaclasis Para llegar A estas Amfibologías O en el Las batallas Escritas Slowdowns Que digo algo Y luego digo No, no, no No me entendiste Lo que quise decir es Pam Y solo reordeno Las comas Eh Los enlaces De las palabras Y crea una nueva frase Eh A mi me parece De las más complejas De crear Y muy creativa La neta Muy creativa Que nos habías dicho Que nada más Se aprecia más En las batallas Escritas Si, si Porque es más difícil De construir O sea Improvisando No la construyes Es muy compleja Podrías construir Algo cortito De dos palabras Una cosa así Pero así Una gran frase Una gran oración Acabar Que es como pariente Del calambur Entonces Es que el calambur Se utiliza muchas veces Para llegar ahí A mi me encantó Esta cápsula Del conocimiento Y estoy seguro Que para muchos topos Les va a servir Porque No O sea Vaya No estoy diciendo Que mañana salgan ya A enfrentarse A batallas de free Y también Porque no Digo Vas a perder Pero vas a aprender Si, si Pero le decía yo A mi esposa Que algo despertó en mi Cuando empecé A querer rimar Algo pasa Algo pasa A nivel Cerebral Mi querido Danger Algo pasa Que me da Más seguridad Hablar sin rima Si Hablando como Un extartamudo Y como alguien Que hasta la fecha Se traba Para hablar de repente O Como he dicho En un show A veces Mi cerebro No es tan rápido Como mi boca Y suelto la palabra Y luego digo Puta Eso estuvo mal Bueno Con el free Me he dado cuenta Que me siento Más seguro Al hablar Si el hecho De que mi cerebro Se relaja De que no tiene que rimar En este momento Me siento mucho más seguro Al hablar Y yo rimo Cada que puedo Me estoy bañando Y esto Te van a decir Ah pinche pendejazo Pero lo hago Me estoy bañando Y estoy Ah si Me estoy tallando Los brazos Con lo que después Te daré un fuerte abrazo Aunque sea una rima Bien basicota Pero trato De todos los días De perdido rimar Diez minutos al día Todos los días Y es un ejercicio Que me ha servido Para mi otro Mi trabajo verdadero Que es la comedia Y en este caso La conducción Y me siento No menos pendejo Más seguro Oye Es interesante Lo que dices Porque es como Cuando entrenas Con estas pesas corporales ¿No? Luego te las quitas Y dices Güey puedo volar ¿No? O sea Super ligero Y es eso Porque tú cuando rimas Estás buscando Decir coherencia Y saltearte Todos los obstáculos De la rima De la métrica Del ritmo De la medida Del verso Entonces Cuando ya te quitas Todos los obstáculos Y solo tienes que comunicarte Güey Es facilísimo Digo Si eres una persona Insegura para hablar Te lo juro Empieza a freestylear En tu casa Pero freestyle No las escribas Porque te vas a sentir Yo me acuerdo Cuando empecé Danger Cuando empecé A ver las batallas Estaba en gira Y luego me acuerdo Haber dicho Será Será tan difícil Yo de niño Era bueno Para las calaveritas Se me hace Que me la pela Y mi formación Musical Me tiene que dar Alguna ventaja Y no sabes Lo ojete Que duele la cabeza Como te truenan Los engranes También porque Empecé ya Ruco Si yo hubiera Empezado De adolescente Estoy seguro Que el proceso Habría sido Distinto Creo que hubiera Sido menos complicado Pero yo empecé A intentar Freestylear Hace un año Si o sea Hace un año Que dije A ver Lo voy a intentar Y ahí En mi cuarto De hotel Ahí me tienen Buscando en youtube Contador fms Y decía Yo voy a intentar Un puros easy mode Y decía No mames No puedo Si no puedo O pienso En lo que voy a decir O lo digo No se puede Las dos cosas Al mismo tiempo Y luego Deja tú Y luego veía Que los freestylers A veces Ni decían La palabra Si que le sale La palabra Dinero Y ellos empiezan A hablar Del valor económico O sea Ya se fueron Al campo semántico Y yo decía No puedo hacer eso Y después Tanto skipper Como rc Me decían Es que a mi se me hace Más difícil Lo que hacen Los comediantes Porque de una sola frase Arman un monólogo Digo es que bueno Eso para mi Es más sencillo Pero tengo años Haciéndolo Cuando lo empiezan Se los juro Así de compas Háganlo Un mes Hombres y mujeres Topos y topas Por igual No importa tu edad Si te da pena No lo hagas Delante de otra gente También otro ejercicio Que hago Es contestarle En verso Todo a mi esposa Y eso no te hacen Problemas No Porque trata No es como Batallando Si por ejemplo Me dice Quieres comer Quesadillas O alguna otra cosa Y yo Lo que sea Me da igual Te ves hermosa Tiras ahí el golecito Y como casados Son puntos Pero lo que sea Lo que sea Trato de contestarlo En verso Mis hijos Me aborrecen Por hacerles eso Todo el tiempo Pero trato De hacerlo Como un ejercicio Mental Y se los juro Que es una Siento que es como Leer un libro Al día Me da El mismo Desgaste De acuerdo Estoy de acuerdo O sea Es que metes Al cerebro En el gimnasio Todo el tiempo Bien duro Te va a hacer más fuerte Está súper chido Algo que dice Es súper importante Es que Nuestro Le llamamos Banco de rimas El banco de rimas De un rapero No es Solo Los múltiplos Que tienen Consonancia fonética Con otras palabras También es el campo Semántico Yo no veo Tus lentes Y pienso Solo en las palabras Que riman con ente Lo primero que veo Es inteligente Porque está asociado En mi forma De Cuando empecé A guardar En mi banco De rimas Las palabras Para ente Las fui acomodando Al mismo tiempo Con ramificaciones Semánticas ¿Por qué? Porque cuando estoy Improvisando Necesito que me Aparezcan Las mejor Relacionadas Porque eso Me ayuda A acelerar La coherencia De lo que voy A decir Y entonces Ya no estoy Buscando Entre los 30 múltiplos De ente Porque ente Es una palabra Que tiene Muchos múltiplos De rimas Ya me arroja Los primeros Y entonces Ya puedo decir Aunque traigas Ese par de lentes Franco No te ves Tan inteligente Porque Tengo las dos Ramificaciones Entonces Es importante Que cuando entrenen Sus bancos De rimas Chicos Entrenen Múltiplos Y también Los campos Semánticos ¿A qué campo Semántico Representa? Significa Con qué Está relacionado Eso les va a ayudar Mucho en la improvisación Porque va A pulir Y va A tener Un filtro Donde van a aparecer Primero Las frases Las palabras Que te sirven Más Para darle Coherencia A lo que Quieres Decir Totalmente De acuerdo Ahí está el ejercicio Déjenos en sus comentarios Sus mnemotecnias Para la cantidad De sílabas Danger Tiene octosílabo Activado Como Fórmula Para que ustedes Empiecen a pensar En octosílabos Octosílabo Activado Yo les dejé El alejandrino ¿Qué era? Si te pica el culo Puede que tengas lombrices Sí Para catorce sílabas Si te pica el culo Puede que tengas lombrices Así pónganos En los comentarios Mira Franco Dieciséis sílabas Esta frase Y las más chingonas Danger Se casa con ustedes Recuerden que Lo que miden las sílabas También importa En cuántos pulsos Te llena Porque eso es lo que te sirve Cuando estás improvisando Ya sé que el de Ocho sílabas Ocupa dos pulsos Sé que el de Diez sílabas Ocupa tres pulsos Que sería Eh Diez versos Declaro activados Los diez versos Ocupa tres pulsos Déjate Lo digo en el momento Tres pulsos Entonces ya sé que eso dura Si yo quiero Estoy improvisando Necesito hacer el tercero Más chico Lo hago de diez versos Ya sé que el de doce Eh Abarca un poco más Eh El do de casílabo Está activado Pero igual no alcanza A pegar en el cuatro Se queda un poquito corto El alejandrino Lo llena todo Eh Bueno Pega cuatro pulsos Pero se acaba Cuando empieza el cuarto Pero el de dieciséis Si lo llena Hasta allá O sea se lo acaba Eh Los dieciséis versos Significan que lo lleno todo O sea todo Hasta que vuelve El siguiente pulso Si tu primera línea Es uno de dieciséis Tu segunda pon un ocho ¿No? Pon un diez Un ocho Para que Para que tengas tiempo De respirar No podemos llenarlos todos No que entres en silencio También O sea el do de casílabo Lo llena todo Todo Pero Es lo que quiero decirte Hoy solo Solo O sea Ya agarraste una pausita Es cierto Es cierto Entonces Importa mucho Cómo distribuimos Porque Importa que suene natural Que haya tiempo Para respirar Que preparemos la punchline Y también Que hagamos versos iguales Eso es muy Musical Si nosotros hacemos Que midan lo mismo Eh Por lo menos En pares El uno con el dos Si no me lo necesito Para hacer mi punchline Hago que el uno y el dos Midan lo mismo Y eso va a hacer Que suene bien Porque métricamente Miden lo mismo Y eso es musical ¿Vale? Totalmente de acuerdo Con usted señor Dañer Qué buena que estuvo Esta cápsula Del conocimiento Y nos vemos La siguiente semana Todavía no sé Con quién es la entrevista Porque esto ya saben Que se graba atemporal Pero lo que sí sé Es que hoy Les voy a subir Mi querido Dañer Junto con esta cápsula Del conocimiento Un Un highlights De las mejores rimas Fíjate bien Las mejores rimas Las mejores respuestas De Bebé Problemas Y Lobo López En batalla Como nunca Nadie Ningún canal Va a sacar Franco Escamilla Mejores rimas Tavo Morales Mejores rimas Dije Freestyle para topos Va a subir Un fragmento De las mejores rimas De Tavo Morales Y Lobo López Bebé Problemas Y Lobo López Franco Escamilla Aquí En su programa favorito Freestyle para topos Y Lobo López Y Lobo López Y Lobo López Super tío Puto Naco No me hablé porque se atreven No ves que estás Como con misa Estás medio verde De Harry Potter Te daría una explicación No traes buenos trucos Por haberte chingado un ron Yo no tomo La cagaste Pero es buena Te felicito compadre Pero ahora llega el robo Con el talento Hasta el pierro Johnny Beltran Tiene miedo Se cortó Hasta el cabello Me lo corté La verdad Con esto te gané Yo podía hablar Deja mi poder Todo el rato Él es Germayoni Acabo vuelto un gato Es normal que tú te mueras Cuando llego como quiera La gente se entera Cuando el cabo desespera Espera Porque traigo mil banderas Dice Johnny Belt Me pelas La verga entera Pero la neta Hey yao mojoco Bien ardidos Pero saben qué Se fueron más cogidos Estuvo más o menos Ya no se usa Pero quiere hablarme De Harry Potter Lo respondo con astucia Vamos a hacerlo ahora Pinche tusa Mirá como te desmadra Este pinche sangre sucia Este pinche pequeño puñeta La verdad a mí Tengo líneas Que son congresas 3, 3, 3 3, 2, 1 Tiempo Como estás mirando Como tu madre el otro día Tengo flow de verdad Te ganó esta porquería Le quitaste la goma Este maestro Pues yo te quito los lentes Para que veas muy claro esto Sería lo contrario Si no traigo lentes Pinche ignorancia al salio Tus palabras se les gustan Ataco a los lentes Pa' que los lentes se usan Tiempo 3, 2, 1 Traspecho universal Bien aquellos que los quieren Pero bueno por el lobo Quien hacerlo porque quiere Te puedo madrar Con la mano en la cadera Porque este puto Diva a estar Diva a estar donde yo quiera Cállese pendejo Usted no tiene talento Cállese pendejo Me lo dice este puto Votando a sí mismo Porque después de 10 años Él sigue ganando lo mismo Así que mira tranquilo Sabes que tú apestas Y cuando vienes contigo Te la comes toda esta Mira, mira Él se copia un show completo Él, la neta Es medio al alfabeto Y los dos querían ser raperos Piches saquetos Te dije la verdad Es la cámara de los secretos Es la cámara pero trabadita Se volvió a trabar otra vez Esta señorita Te felicito Tu playera está bonita Lo más cercano que has estado De ser un futbolista Mira Yo tengo flows fenomenales Yo sí estoy en las ligas internacionales Y tú eres un pinche muerto Con 10 años de comedia Todavía sigues en el pinche micro abierto Yo estoy en el micro abierto Y tú estás aquí Esto no es competencia Es porque te gusta el free Y mira vato Este nunca se esconde Me dicen que quiero traje Porque los camos no tienen nombre Ya cállese No va a entender estos sacotes Todo lo que tiro Voy a hacer que se lo anice Johnny Beltrán Rapea bien funderos Johnny Beltrán Es el nombre de plomero No es casero Así que checa Cómo vengo Cuando vengo Y te desloco Te provoco Que te vayas Siempre a la verga culero Apodo de stripper Es lo que dijo mi amigo Pues voy a tener que contestar Está contigo Tu apellido está medio malo amigo Porque Hasta tu apellido Lo tienes en diminutivo Pero no es nada pequeño El apellido más grande Que tiene un sureño Pero vamos a empezar Con el puto pasa de lista La que rapea mal Y la que mueve la manita En serio Yo vapeando Nunca me comparo Quisiera que el DJ Me soltara un disparo No me lo soltó Contra este cómico Es que no tienen presupuesto Pa' traer a DJ Sónico Ya que se acabe este pedo Ya lo sé Ya les ganamos Una, una y otra vez Con este invaduro Que tienes acá de juez Pero no es problemas Es problemas de bebé Es al arrepentirme No sé por qué se esconde Dice que no hay nada Pa' traer a DJ Sónico Déjame te digo Lo que el DJ te propone No sobra tan sola nada Que trajimos al escone Porque trajeron al escone Pinches maricones Pero no lo trajeron Desde España Y eso te duele La verdad es que maper No lo engañas Tú lo trajiste Pa' que dieras su mensaje Solo porque ya estaba aquí Y no tenías por el pasaje No mames A ti pa' traerte Nada más Le mandas un mensaje a Franco Y le pregunta un TAS Lo trajiste hasta aquí Y dónde están las regalías Para Ghetto Drink Yo no pago regalías Porque el restaurante Y las bases son mías Así que vas a decir Mira cómo te desmada Este inconveniente con el beat Eres una pinche mierda Y ya Tú no tienes nada de flow Tampoco nada de calidad Es un chiste No te agüintes Pero con ese nivel Si le llegas al esquí Fuerte el ruido Te lo escucha el ruido Dale y va de nuevo Lo vengo y sabe Que yo soy goguero Te faltan huevos Pues tranquilo Yo te presto Quiere prestarle huevos A mi camarada Otra vez se la repito También al de Guadalajara Porque mi nicho Siempre se pone a bailar Estás rapeando hermano O te dieron ganas de orinar Que coloca Con la rima Que se entreguen Y porque traes cadenas Brillas Yo si brillo Y esto es mi bling bling Igual si te como Me van a quedar como gris Que yo me parezco a Franco Amigo Claro que si Si un día tengo diez push Nueve son para ti Son para ti Pero canto como un serafín Ley hermano Tres, dos, uno Pero no me clava ni una Yo te clavo ya sin fin Hermano mírame que canto Como fuera un serafín Hermano Mira que te pongo acá el fin Es como ver al yang Y también ver al yin Quiere tirar un doble tempo En el free Quiere tirar doble tempo Aquí Doble tempo Delante de este MC Que sigue Contar chistes Delante de mi Como hijo de puta Claro que si rapero De tanta rima ardiente Claro que yo escupo fuego Escupe fuego Ni que fueras dragón Perdona que me ponga En modo lobo Y muy cabrón Déjame le contesto un poco Pa' que no se sienta solo Que me va a decir un puto Con los lentes Y corte de cholo Mi hermano Tú sabes que yo no sé Uno Empiezo yo en esta Esa es la realidad Comienza este vato Yo soy la majestad Esteve Espérate chico Si me voy a trabar Que nos ganen No true Porque eso no es verdad No es verdad Dice este par de putos Pero mira como el lobo Ahora los discuto Voy a matarlos En un solo minuto Que van a poder Frente a Goku y Naruto Ay Bueno pero No eres certeroñero Yo si te pego Te voy a mandar al cielo Ay Es Naruto mi compañero Porque usa el zapito Pa' llenarse de dinero Llenarme de dinero Claro que si miñero Y no sabes Cuanto me paga Como te lo tengo Tú eres como un adolescente Muy bobo Hasta tu playera dice Los odio a todos Sí porque yo sé de la química Esa rima mierda Sabes que es bastante típica Mira de los problemas Yo nunca corro Naruto Goku Caricaturas Yo vengo y los borro Viene y nos borra Pero te falta un chingo Para hacer ahora Mira te chingan los chinos No es cuestión de logística Ni estadística Es la química Y la física La física La física La metafísica Mejor que metalírica Estás con Lolo López En el escenario Esto lo tiene que saber El oeste fario Que lo sepa él Es más se lo digo Y no me va a hacer nada Ese cabrón es mi amigo Viene desde Acuña Él viene desde el Olimpos Y llámate a su padre Que me va a ser su hijo 3, 2, 1 Johnny Beltrán Ni la arma No sé por qué lo metes Ese vato es un puñetas Ese es un ojete Mira es normal Y aquí lo tengo cerca Te lo repito Johnny Beltrán Me pelas toda la verga Yo a nivel no lo discuto Perdona lo que tiro Hace poco este puto Pero mira no sea así Porque soy Antil el 1 No ves que estás grabando Es mi fan número 1 El número 1 Yo soy el número 1 en flow El que tiene más talento El que monta todo el show Le tiras que es una decepción Dime en la FMS ¿Quién fue el que no pasó? Él no pasó De hecho fue quien se bajó Yo sí fui Y aunque perdí contraflón Eso no te quita Que aquí sea tu subcampeón Pinche Cruz Azul Eterno Mira es así Te mando pa'l infierno Chega como yo Controlo todo el averno Soy caliente y frío Porque me comporto Como un termo Por eso te cremo Por eso es que lo muestro Por eso yo llego Y luego las armo Como en el ego Lo siento pa' mi gente Soy el Cruz Azul Eterno Pero ya vieron la liga Este año es el bueno En la liga Y siempre termina Perdiendo como las chivas Siempre dice lo mismo Le dijiste que estaba guapo Mira que es cinismo No es cinismo hermano Es la verdad Pero te lo tengo que otra vez Que explicar Tengo más talento en esta uña ¿Cómo se llama el equipo Que juega en la cuña? Los vergas de la cuña Así es como se llama yo Ya te clave una Mira hermano sí Sabes que tengo celo ¿Cómo se llama tu equipo Que es allá de Morelos? Se llama Los Colibris Y también está el Zacatepec Pero no lo sabes No hay nada mi rey Ahora te digo algo De Morelos soy la ley De Morelos es la ley Pero de Monterrey es el más güey No pone ley Yo sí estoy fumando como el noobie Every day Every day RC tomando el micro Ni trozos van a quedar de ti Con lo que te administro Me dice que yo estoy guapo Y que estoy bonito Pero también alaga El puto color de frijolito Mira, mira Con esta tú te enredas Ha llegado Tavo Sálvense quien pueda Porque yo soy él Que alberto en la rueda Tú eres la ley Y yo soy Beto Cuevas Pero tú dices que eres Beto Cuevas Ahora tengo que explicarlo de dos maneras Ahora tengo que explicarlo en un minuto Beto Cuevas no sería nada sin su grupo La verdad Pero este quiere levantar Siempre se suele aprovechar Y si estás donde estás Solo es gracias a la Diablo Squad Y eso me humilla Si tú estás donde estás Es gracias a Franco Escamilla Y esas son verdades Así que todos salten Yo voy a hacer que se paren Mira Franco Yo te doy las gracias Vengo improvisando Siempre traigo ansia Y es por eso que yo vengo Y se los comento Que nunca te ha faltado Que te dé el 20% El 20% En eso estás en lo cierto Pero tengo que volver a atacarte En este momento Mi querido Tavo No se me ponga mamerto Porque en todos tus eventos No vendes tantos boletos Luis el camarada Pero si tú estás solo No vendes dos entradas Por eso es que me la clava Yo sin Franco Y tú sin Pyme No serías nada Sin Pyme yo no sería nada Y eso es vaquijada El serio que receba Creciendo como las algas La próxima rima Te la meteré entre las nalgas Tú si tendrás dos entradas Más espera que te salgan Más espera que te salgan Eso es del pelo Es un problema que viven los hombres Con recelo Eso estoy mal Yo tengo actitud Él no tiene pelo Pero yo soy el champú Dice que no vengo Este carnal Te repito ya hice auditorio nacional Ahora no se quiera poner muy morgol Porque también tuve soldado En el carne yijol El carne yijol Dice con morgo Yo no estoy pelón Más no tengo un pelo de tonto Que tengo dos entradas En la movida Yo tengo dos entradas Y tú una salida Bye Y una salida Pero no la voy a tomar Porque cuando se trata De improvisar No pasa nada Yo tengo una salida Y esa mierda No es entrada Pero si cierran la puerta Igual me busco una ventana Oh, oh Yo vengo bien despierto El Franco Siempre llena sus conciertos Y no pasa nada Con eso estoy de acuerdo Pero yo siempre represento Al micro abierto El micro abierto Los miércoles aquí Ahora tengo que explicarlo De nuevo este MC Tengo que hablarle Un poco de instrumentales Yo vendo mis boletos Y también de mis carnales Ah, pana, nada Clava balas Dagas Envenenadas A su cara No te comparas Con este MC La ventana Tú tiemblas Y en el teclado Ponen X Ponen X Estás hablando de Windows Ya sé Yo soy aquel cabrón Que dispara la Macnum Ahorita te estás enfrentando En contra de este Frank azul Te morderé la manzana Al estilo de El Apple Oh, yo Mira como viene Ya la pantera Se entera La gente que tengo Yo la rima culera Mira hermano Se pasa Porque pusiste la casa Pero al final del día Yo puse la cantidad Tú pusiste todo Eso es verdad Tengo que reconocerlo A este carnal Para toda la raza En este instrumental Les regalo un meme El de Spider-Man El de Spider-Man Todo del mundo Solicin yỡi Así que El de Spider-Man Gracias por ver el video